hoy vamos a comer en terra olea y tendríamos el restaurante terra olea y tenemos menú degustación a probarlo aquí tenemos la carta que nosotros vamos a por el menú aquí estaría empezamos con unas cinturitas y vamos a esperar a que lleguen los platos aquí estaría el sitio, la cocina abierta y muy chulo pan de maíz y chía fijaros súper blandito nos han puesto aceite de nueva cartella así que vamos a catarlo migamos un poquito y a catarlo la miga es súper holanda y aceite es muy bueno empezamos con unas croquetas de leche de oreja y mantequilla de carverola carverola a catarlo fijaros la croqueta que se rompe sola el pan de mantequilla y vamos a catarlo todo a catarlo lo que es la de chamel se desalza, está súper riquidita, la parte de la croqueta muy fina y riquísimo vamos a probar el pan vamos a probar el pan vamos a probar el pan claro que sí la creme de barril sí que bien mando un mantequilla, está bueno tabla de quesos de la carverola tenemos cuajada láctica, el curado y el queso azul empezamos con el queso azul con chamorate vamos a probar el queso blando con anacardo, le da un toque crujiente a lo blandito muy cremoso y aquí el curado como el pillo el pillo le sienta genial porque es una mezcla entre dulces, igual que en el anterior en el queso azul con este queso curado te queda espectacular menestra de navazo y jamón ibérico el caldito que tenemos aquí es de jamón ibérico y dan menestra a probarlo super bien hecha la verdurita y es muy bueno no queda nada pero la sopita de jamón estaba riquisoma sabía jamoncito muy bueno y por aquí tenemos alcachofa montillana y panceta vale la panceta está aquí, la alcachofa y a probarlo la alcachofa se deshace, está muy bien esa y de escala del 1 al 10 es muy bueno tenemos por aquí puerro, ajo negro y una cremita de mantequilla de oveja pues le da una cremosidad tremenda está súper bueno cardos, salsa verde y almeja gallega un palito calientito se sienta genial lumina de anzuelo con hongos y crucifera las cruciferas tenemos aquí la romanescu y brócoli y ahora la de zurita de la lumina a comer la lumina es mantequilla lo que son la verdurita y la de zurita y la cremita está bien cierta por aquí tenemos con jugo de lentejas y coliflor fijaros el cual que pasada a mi me encanta el cual el cual es muy blandito y el jugo de lentejas un espectáculo buenísimo presa de bellota pak choi y una salsita de costilla quiero la carne como está hecha tremendo a probarlo la carne es súper bendita y la salsita a ver no es mi favorito porque la nota un poquito salada pero la carne está tremendo tenemos el postre que tenemos aquí una salsa de aceite de oliva naranja y para garrapiñadas y una gelatina de ajo negro vamos a probarlo el aceite está súper bueno no rasca para nada la carne le da un sabor y una suavidad tremenda y con la granja y la garrapiñada que espectacular remolacha blanca romero y crema de limón y ahora la cremita la remolacha y Sergio dice que le sabe a natilla la remolacha la remolacha la remolacha la remolacha es muy fino cremoso de medio gel limón está fuertecito muy bueno me sabe como a jengibre también no? pero me sabe a la remolacha no? a jengibre pero lo de que es la crema de romero me sabe los puntitos estos son el limón y lo blanco es como una crema pastelera de romero está brutal panacota de oveja crema de membrillo y trufa se nota el sabor a oveja está muy bueno pues nada ya hemos acabado al final el total ha sido 91 euros vale? incluye lo que era el servicio de pan las bebidas que hemos pedido una botella de agua y el menú vale? el menú como hemos visto pues era 43 euros el menú más grande vale? de 12 pases y nada como conclusión bastante recomendable había mucho lo que era verdurita al final pues pescado lubina los postres estaban riquísimos con lo que yo me quedo es con la croqueta que estaba súper cremosa la croqueta está tremenda después los puerros con ojo negro tremendo y el foie esos son mis platos favoritos bueno y la lubina que se deshacía estaba súper rica de postres me quedo con el de la naranja la naranja estaba espectacular con esa cremita de bueno esa salsita de aceite de oliva tremenda así que lo recomiendo y Sergio que opina? pues yo igual y de postres cual era el segundo tío? de postres la remolacha blanca a mi ese que me ha gustado más creo yo que que el de naranja osea el de naranja me ha gustado mucho pero el de remolacha como que como sabía crema y a mi es que la crema me me tira pero si de los otros sí que creo que es lo mismo es que la croqueta tú puedes grabar partido pero si te la metes directamente en la boca como que te explota de la cremosidad osea notas mucho la diferencia de la cortez de fuera y la cremosidad de dentro bueno recomendado y si te invitan mejor que no es que me hayáis invitado sino que le he invitado yo a él eso y nada si queréis más vídeos de este tipo lo que tenéis que hacer es suscribiros aquí abajo que gane algo con el partner y pueda ir a sitios para probar para ir a un sitio que viven para probar y puede ir a sitios para probar